Si no lo veo, no lo creo, si no creo que es un desempleo, pero en rima yo me regodeo, como Rufy Taleo, me desproporciona, le digo algo la inspiración, no se busca llegar sola, a ti padre la discreción, si eso quiere, vamos a ver cuantos hueones sobreviven o mueren, a ver si la risita es regular, en su cara todavía la mantienen, aquí viene, tú y yo sumaré, me duden y esperen, mientras que su mejor día se le pone gris, si vas con el diablo, él no cambiará, él te cambiará a ti, llevándote un mundo que ya conocí, otro no, y otro sí, ráquico, puro en ti, rima que hace rato la fulí, no dure de mil estresas, ya sé que te estresa, tanto talento que tengo, te descomongo, de tu vida transforme, tomando una forma de una forma innecesaria, y como no pasa nada, se cesarean a creer, no se quedan a entender el arte, no me apunten, parece el barquito con papel lustre, busquen la manera que yo ya la encontré, busquen la manera que yo ya la encontré. Tengo que cuidarme de los que tratan de perjudicarme, Tengo que cuidarme de los que tratan de dañarme, Tengo que cuidarme de los que tratan de perjudicarme, Tengo que cuidarme de los que tratan de dañarme, Dañarme, Estilo más pulento que pegarse una gachita mañanera, y fumarse un pitito mañanero, vida de raperos, desayuno de campeones, después más o bajones, ya no me queda moned, obligado a ser un dos dea, saliste premiado, saco wea, soy el que cranea, con más sin fundamento, pedazo de talento, por eso es que no creo que lo tengas, por eso es que la envidia te come y te consume, como pasta vas en poblaciones, como marihuana en pulmones, como algebra y subecuaciones, dime cuáles son tus definiciones de rap, pa' mi que son puras ficciones, mis rimas te dejan infecciones como el SIDA, te matan de a poco, pa' dejarte loco, ya basta de farsarte, que gastas puro oxígeno, si ya están en la última oportunidad, si en esta no te salvas, quedarás atrás, desvaneciéndose el talento movimiento, atraído por un ritmo que te duró poco tiempo, yo llevo galetas, mis hijos se respetan, mientras se lo viene en la cabeza, como jala el trapureza, de salita moscalina, esto es que no hable wea y produzca, aunque mil weas se interpongan en la música, póngale, aunque mil weas se interpongan en la música, póngale, tengo que cuidarme de los que tratan de perjudicarme, tengo que cuidarme de los que tratan de dañarme, tengo que cuidarme de los que tratan de perjudicarme, tengo que cuidarme de los que tratan de dañarme, Tengo que cuidarme de los que tratan de perjudicarme Notao MC, llevo un beso con los amarillos